qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy estamos aquí en fifa 20 hoy ya estoy un poco triste y un poco feliz en este vídeo primero fue feliz ya que no soy el ford y como siempre siempre hago vídeos en ford y la segunda cosa por la que estoy triste es que es mi último vez en este juego no significa que vaya a dejar fifa no 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 ya tengo fifa 21 por eso estoy pidiendo despidiéndome de fifa 20 ya que es obvio ya pasa de nuevo un juego que es el año pasado por ejemplo así que hoy día vamos a mostrar un poco mi modo carrera y me vamos a jugar a unos partidos que tengo aquí en fifa 20 ya que desde exactamente desde mayo desde abril o mayo que no juego fifa 20 de verdad me he retirado como un poco soy como un fernáflos pero se ve que voy a volver a fifa con todo en fin 21 lo voy a dar con todo voy a intentar servidos porque también tengo que tomarme con ford y rocket y bueno también próximamente me dice entre otro juego que todavía no lo voy a decir pero bueno ahorita vamos a mostrar mi modo carrera que tengo aquí en fifa ya que he avanzado mucho he estado volviendo a fifa creo que ya por inicios de diciembre ya está comenzando a jugar fifa me estado tornando así que bueno vamos a darle con todo fifa de nuevo ya le di a toda fifa ya he avanzado mi modo carrera voy a mostrar mi central de platilla mis jugadores de acá de fifa les voy a mostrar tengo a caster zen que ya estaba en barça neto también firpo miranda acá tengo ya mi fichaje que he estado haciendo esto no es ahorita esto ya lo está avanzando en principio de diciembre tengo crisis mailing aquí un jugador de ex roma jorge cuenca es de no sé quién es paulista me lo fichado también del valencia clemen lenglet este ya lo de este ya saben el barça dio de mi defensa central ya que me quitaron ayer aplique cuando la historia yo yo aquí misa y cada que lo tengo lesionado que me ex bayern munich tengo más abajo a este jugador que seleccionó horriblemente en en un partido de la vida real en con el otro equipo de turquía de verdad está ahorita luchando por su vida este jugador así que espero que le doy todas mis condolencias de acá aquí tengo a giro que ya ve mi joven promesa del barcelona este jugador es increíble verdad los subidos desde 68 a 74 de verdad es el jugador mi hijo futura promesa me va a dar pena dejar a este jugador de verdad pero en mi próximo modo carrera de fin tú no me lo voy a contratar obvio acá tengo alfonso davis este jugador canadiense del bayern munich que está haciendo por sitios para tengo acá a marco corela alejandro alexander simanos que un argentino del presidente del aganés ardo turán que de verdad no sé qué saca este frankie de jong el mejor central obvio iban rakitic esta mía se fue del barça están en sevilla de verdad es lo que este juego ya está muy trazado alex collado ricky pues también lo subido un poco a ricky pues lo estaba poniendo a veces mis partidos vamos así sólo es este jugador francés del dotéjano también me lo he fichado en mil fosbert también se jugó del despeg me lo he puesto le estaba en 81 también en los estados he estado subiendo el global de este jugador es por carles pérez vinicius jugadores el jugador de la madrid que me lo fiché para el barça en mi culpa el acento riyad guesal este jugador que está en reemplazo de esta máquina al dama león mes y que se me ha lesionado hace tiempo y uno puede jugar todavía antoin griezmann con el número 7 aquí como siempre es el mal fichaje de kk veo patrick abominada acá es el jugador del arsenal también lo fiche en mi delantero número 9 ya que también se me fue luis suárez igual que en la vida real y mire y bueno en realidad los dos son titulares para mí porque de verdad le ha subido de 85 87 son los dos tienen o sea el son los dos sólo que voy a nos un poco más que las por peros de verdad lo que los voy tornando cada partido pues eso sería mis jugadores del barcelona de verdad y bueno me ha llegado vamos a jugar los partidos antes de despedirme y les voy a mostrar todo como juego mi plantilla para que van quiero el ritmo el ritmo de fifa así que nos vamos a ver vamos a jugar con el atletico vivo yo ya soy modo profesional también soy el dt de españa y me llamo nuestro valverde ya que en esa época me podía en esa valor de estaba en fifa y yo me voy a decir ponerlo pero esa vez 22.000 caminos a robosas tira la conferencia en prensa a ver qué hay eso y ahora con el nivel que hemos hecho últimamente parece que van por buen camino para ganar el título de la ligación tener un plan ya tu plantilla tiene la oportunidad suficiente para mantener este ímpetu ahí está espero que en toda la plantilla no salga vamos a seguir cómo podrás el contexto de la victoria anterior con el próximo partido contra el atlético y bilbao este partido peleado nos motiva a ver eso es tampoco no quiero ser tan malo a ver tu equipo tiene tantas actividades de victoria con sus rivales es que me va a gustar responder esto no mi equipo quiere ganar ahí está en ese valverdexuda ese nombre ya ni está en el marx este tipo bueno vamos a jugar con el bilbao lo quisiera asimilar porque bueno se invito vamos a jugar con nuestra camisa local vamos a poner nuestra también hay que turnar mira tengo jugadores cansados voy a poner la razón para que vean la máquina que es este también voy a poner a giro que mi joven promesa y voy a quitar a gris man ya se voy a poner a gris man aquí no 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 ya fue así no más después meto inicios voy a perder a neto también porque no sé es un poco cansado quiero que se recuperen todos a ver luego bien está bien la inglés lo voy a cambiar lo voy a poner a paulista el que más está cansado ah no firbo ya veo el rakitic tengo un millón de opciones una de ellas es fosper y firbo es el más cansado pero bueno va a tener que aguantar el tipo vamos a poner modo profesional ya que me olvidé poner profesional ahora cuando emicie vamos a jugar vamos a jugar este partidito vamos a jugar unos partiditos nomás y después ya ah pues ya terminamos de verdad solo quiero mostrar como he recuperado mi tono de nivel y todo no sé los fichajes que se habrá hecho Bilbao es lo que me gusta en modo carrera lo que también me gusta de fifa es simular algunos partidos eh antes yo cuando jugaba fifa 19 simulaba un montón de partidos en la vida real fifa 19 en fifa 20 también pues obvio fifa 20 también simulaba más partidos eh ah bueno en fifa 21 se ve bien de verdad ahí estaba ahí antes también hacía transferencias posible a los jugadores que se iban de un club a otro bueno ya vamos a comenzar de una vez vamos a ver este partido a continuación bueno no es un partido que sería tan importante Bilbao le he vibrado no sé en qué poso está es un buen equipo pero bueno ahí está Fosver creo que es ese Fosver si bueno para que vean mi nivel de fifa les presento el San Simón es muy grande este estadio así tampoco hay que quejarnos voy a activar los comentarios ya porque por alguna razón les digo un secreto yo narro los partidos me gusta narrar eso es un secreto que nunca les he dicho bueno sigamos vamos a ir de frente ya no quiero demorar en mi ver las plantillas a ver a ver si a ver déjame ver las fichas de cachas mere a mere es un no sé si se acordará mis vídeos mis vídeos antiguos de fifa de fifa 19 cuando tenía porque un jugador llamado mere que me lo había fichado no sé si se acordarán el que se acuerde tendré infancia bueno era un jugador que me lo había fichado el colonia creo y lo comenzó a crecer o sea comenzó a crecer en global obvio pues un global a ver hiroki les quiero mostrar a hiroki a ver mi hijo me promesaban a ver lo voy a poner a toque a ver si llegamos a sigamos a 40 likes pero no creo que lleguemos si llegamos a 40 likes narro un partido con ustedes de verdad narro un partido va a ser mi vídeo más horrible del canal pero si llegamos a 40 likes se los prometo que lo lo hago solo lo digo ahí está el agua alantado hiroki hiroki mira que es que al principio lo ven como un jugador malo ahí normal un mundo del montón pero cuando lo ven en la cancha también pensaba que hiroki lo tenía de reserva solo un día lo probé y por algo lo he puesto ¿no? un jugador primero creo que se lo lleva se lo va a regalar uy esto yo soy de mi mar solo que con un poco un poco más de pelo hiroki la tía que me te hiroki miren hiroki asistencia uy Giresman si fallaba eso me estoy burlando en la cara de la de Bilbao Giresman ten respeto no estás en tu casa para celebrar así hiroki bueno es que hiroki va les voy a mostrar Giresprense mira 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 si Giresman fallaba eso ahorita mismo lo liberaba a ver vamos a ver miren 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 lo que tiene ya ve a ver tiene 98 de aceleración bueno Messi creo que tiene menos agilidad 84 balance 85 energía 79 fuerzas bueno ya es otra cosa sprint 93 sé que ese jugador es muy rapidísimo es uno de los jugadores más rápidos del mundo de verdad con esto con esto es uno de los jugadores más rápidos del mundo ya se los digo yo a ver Carlos Sanzet ese creo que estaba en el pere del BM ya si ya estaba Bauer me da pena lo de Bauer encima tiene 22 años parece que se acabó su carrera para no lo sé espero que se recupere pronto a ver Fossberg no tiene velocidad así que no sé qué hacer quiero que meta a Hiroki pero no puedo es que Hiroki no sé es la posición de Giresman solo que Giresman uy cuidado uy cuidado increíble Bauer me gusta me gusta esa defensa pero Kimmich mi en esa posición debería ser Kimmich solo que Kimmich está lesionado siete va a irse viene Hiroki se viene Hiroki se viene Hiroki se viene Hiroki se viene Hiroki Ay, Griezmann, ya sé lo que voy a hacer Voy a cambiar de Griezmann acá Que Griezmann no sé qué posición es con SMP Ahora sí Van a cambiar de posición, ¿verdad? Ahí saben, está bien No sé qué hace Es que hace Hasta el Manchester City me pidió por Hiroki Pero yo a Hiroki no lo cambio por Tadig Bueno, aunque me den mil millones de dólares Ay, sí, pero no Hasta si me dan 100 millones Ni lo voto a Hiroki Ya si me dan más de 150 ya puede ser que lo venga Pero Hiroki para mí va a ser una leyenda En el FIFA, en la vida real no creo Pero en FIFA para mí Hiroki va a ser una leyenda Sí, obvio, conmigo, porque nadie conoce este mundo Soy el único que lo... Bueno, obvio, él, yo y su familia Sin ofender Bro, no sé, ofendiendo a Hiroki Hiroki es una... Es como en promesa para mí Es como un... Ansu Fati Mejor que Ansu Fati para mí es Hiroki en FIFA Porque en la vida real ya sabemos que es... Ah, Hiroki está ahí ahora Mira, mira lo que corre Hiroki, pero mira esto Uy, Hiroki Y con elegancia revienta la pelota Vamos a ver... No... Es que Hiroki también se pone en una posición muy, muy larga y no sé... El de que... Hiroki está para centrar Sunset... Ese no lo he visto en el mundo de Atlético Creo que eso lo ha fichado Mira, mira donde esa Hiroki también está muy lejos Lo voy a... Ya sé lo que voy a hacer a Hiroki Voy a poner un poco más acá Lo voy a ajustar a posición Aquí Griezmann Acá Pegadito Rashford Para que ataque Niña que Córdoba Creo que es Niña que Córdoba, ¿no? Sí, sí, sí Con el bigote ya sé quién es Mira, el Iria más se ha obedecido Pero Hiroki está más lejos Hiroki es todo Hiroki no voy a decir Pero Hiroki, por favor, soy entretenador Y te quiero mucho, Hiroki No puede ser que me enfafes así ¿Y el godín? Ahí está No, no, era para... Pero era para Pipo ¡Ojo, ojo! Hiroki, vení también Qué buena, qué buena No, no Es que me lo marcan mucho Me lo marcan mucho a Hiroki Ya saben que es buenísimo Ya, le tienen miedo a Hiroki Lo marcan Le tienen miedo Ya, Hiroki, métela Métela Métela, métela Uy, Dios Uy, Dios mío Se los lleva dos, a ver Ahí se los lleva uno No, casi, casi, casi Hiroki tiene buen tiro igual ¿Y será que Hiroki Es el reemplazo de Messi? Solo que Hiroki no es de esa posición Y de Ser, sí Bueno, Biaser no ha hecho mucho Que digamos, o sea Biaser solo ha metido un gol Así Y Hiroki ha metido como 12 Ojo, qué buen pase Y miedo de ese Y miedo de esa Hiroki Por Dios Creo que Hiroki no quiere aparecer en el video Está a favor Oculta, espera Ya, gente Creo que vamos a hacer este partido Y otro más Porque tampoco no quiero que ese video dure mucho Cada partido que hago Dure en 12 minutos Eso ya son más de 24 minutos No, ya Un partido así No le pedimos Voy a perder mi modo carrera Porque ya Después ya Creo que ya no voy a jugar FIFA Hasta Que voy a ir Hasta Que me muera Y quieren muy bien ¿Por qué no lo han metido? Es que son todos los de video Camille Fonsberg Acá la tiene el Marcelo Ahí va, militado para definir La centro Uy, cabezazo Qué gol Qué golazo Ralf Pero qué hace Ralford Pero Ralford es tonto Ahí está Qué buen gol A ver, pero ahí Griezmann La centro Ralford Moranteó Fue de cabeza A ver, quiero ver bien Vamos a verlo bien El gol Vamos a Que me gustan De esos goles Con Sol Come la vida A ver Metemos aquí A ver, quiero ver Le marcó Ralford Si la Ralford Hacía creo que mide Más que Ralford Podría haber cabecido Uy Casi se va el palo Me ha metido Ralford O sea que Ralford Creo que Ralford Va a pasar Va a pasar a Me va Es que Es que Abomeyang no es el 9 Pues Abomeyang tiene que ser titular Es que si Si Ralford pasa Abomeyang Voy a tener que ponerle Nuevo Abomeyang A Ralford Porque no puede ser Que un Un jugador Mejor Un jugador Con más nivel No sea el número 9 Creo que Lamentablemente voy a tener que Poner a Ralford Del 9 Si Si Lo pasa Abomeyang Abomeyang Es que Abomeyang Es el 9 Vaya flor De pelota Que le metieron A Grepa Que va largo Uy No Otra vez Quería Muy fácil Me lo he comido Al vivo Muy fácil Yo quería que meta Hiroki Obvio Hiroki Tiene que meter Igual le voy 3-0 Encima Es que Gente Ustedes vieron Que puse modo profesional Ustedes vieron Es que No No se jugando No se jugando Ese micro Ay mira Ahí le pasé A Dion Ahí está Hiroki Hiroki Ah Casi Lo hubiera mandado A China Mejor a Griezmann Griezmann Ha metido Dos goles Uff Ay Hiroki Qué ha pasado hoy día Hacemos algunos cambios Descansamos un poco En realidad Los que he sacado Están cansados Están cansados Los que he sacado Ah ya pues Queremos Quita este tomado De guía El bulo Ahí está Ojo Hiroki Uff Hiroki No Hiroki no puede La cabeza Es muy chico Ya Ahí anda Fernando Fernando por favor Estás insultando A una leyenda De fútbol Uy después me toca Con el Monaco Va a ser un buen cierre Ah Creo que va a ser Un buen cierre Ralf No Ralf Ay gracias Es que con el Monaco Ni voy a cambiar No la Champions Me va a dar pena Retirarme justo En pretemporada Justo en pretemporada Cuando puedo Campeón a la Champions La Liga Santo Bueno Me queda un siglo Pero bueno Es lo que hay gente Hay que pasar también Las cosas Las cosas pasan de moda FIFA 20 ya pasó de moda Hace años FIFA 21 ahorita mismo Es el juego de moda Para FIFA Uy Dios mío Ñaki Córdoba ¿Qué es? Hola madre Lo que me hizo Ñaki Vamos a hacer algunos cambios Ya Vamos a A ver Mira aquí mira Bien Sale está cansado Ralf Si está cansado De Let Está cansado A Bojan Se ha cansado Me queda No Tercero está cansado Vinicius y Davis Son los únicos cambios Que va a hacer Vamos a meter a Davis En vez de Fosbel Porque no ha hecho mucho Fosbel Gracias Fosbel Pero Hay que rotar el equipo ¿Para qué me pasa? Uy Mira el 7 Para Griezmann Joder Joder Y Ojo Gisro Quizá A punto de Rebasarle A Szymanowski Y a Gessal Gessal No sé si Gessal Es un buen Un buen Delantero Derecho Del Leicester Aunque no sé Si jugará De titular Pero Gessal Sí Sí Se cree Uy Uy Se so Se so Que golazo Me metió El gudado Que golazo Lo metió Muñay No Muñay No Que golazo Me metió Muñay Ese es un crack Es un crack Para mí Creo que es uno De los mejores Del gudado Que golazo Me metió Lo admito Lo admito Mira es el golazo Que me metió Muñay Creo que es el mejor Gole del partido No Qué golazo Qué golazo Qué golazo Y lo celebra Están perdiendo Igual 3 a 1 Uy Hiroki Creo que Hiroki No Hoy día No 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 Espero que se pongan las pilas En el otro Ahí está Ahí está Amunay Creo que es Amunay Creo que es Amunay ¿No? Ah Hiroki Es que se los Se los prometo Por todo lo existente Que Hiroki es buenísimo Ahí está Ojo en modo carrera Modo carrera Perdón Se los lleva Hiroki No Ralford no Me roba la pelota Igual que un roque 74 Vamos a meter el segundo cambio Vamos a meter a Vinicius Vinicius lo vamos a cambiar por Griezmann Ya Griezmann No No Ralford no Vamos a meter a Griezmann Vamos a sacar a Griezmann Pero es que Griezmann ya está haciendo mucho Ya por favor Griezmann Uy Lo malo es que Vinicius Bueno Ya Hiroki Vamos a hacer que es por De esa posición Vinicius en esta posición No sabe lo que es Vinicius es buenísimo Es que cambia la posición En el peor momento Ojo Tiro libre Miren lo que corre Girardi De hecho Y creo que es rapidísimo Ahora hay cambios En los dos equipos Villarbe Ah Y Nacho Este también era El de Ister Y Nacho Es un Nigeriado Nigeriado Wow Wow A ver Ese es Vinicius Mira Reciente habilitas Vin Reciente habilitas Quiero que hice En serio Se tuvo que ir Griezmann Gracias por esa pala Ah Bueno Ah bueno Ok Se va Ah Iñaki Córdoba Oh Ya bien Vinicius Atención Atención Se viene la máquina Se viene la máquina Se viene la máquina Se viene la máquina No no Vinicius es No Vinicius es toda otra cosa Vinicius mira Vinicius es Aunque se a Messi Ha metido un gol de cabeza Pero Hiroki nunca Pero Vieron lo que hizo Vinicius Es que Vinicius De buen futuro Uy dios mío Se viene la máquina Se viene la máquina Centro para Hiroki Ah no Ahí estaba R Que lindo Bueno Quiero que Vamos a El paro Uy no Va a ser un buen pase Para Hiroki Ah Me voy a dejar La verdad de Hiroki Ya disfrutemos El partido Ah no Tres No Munai Munai No Munai Munai Uy Nacho Que Y ahí Nacho Se la falló Solo Solo Se la falló Solo Y encima Le ponen de 9 Ah El presidente de Bilbao Ahorita mismo Lo van a matar No Mere Mere El traicionero El traicionero Mere Jorge Mere Te fiché para mi club El año pasado Hiroki Ya salgo Si viene Hiroki Eh Calma 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 Gordo Ahorita Que te pasa No pues A Hiroki No le pasas Eso Se están burlando De Hiroki Uy Davis Uy Davis Ojo Y ya se acabó El tiempo De Rune Que atajadón de reír Ay no Muy Ah no Si está bien Si soco Aush Ganamos ¿Qué pasó? Ah Adelantado No cobran mil años Pues Bueno Lo vamos a ganar ¿No? Oh ya se pasó Ya se pasó Allá Mira 95 Y añado Tres minutos Se pasó El árbitro A ver ¿Quién es el árbitro? Pedro Orteguilla Bueno El árbitro principal de FIFA Acaba de añadir dos minutos de más Entrevista pos partido Uy eso me gusta ¿Qué me van a preguntar? Espero que me pregunten Del rendimiento De Benicio No Es que Benicio Se entró Y la No hizo mucho Benicio Pero entró Y bueno A ver que me van a preguntar Ay Pues está cansado Tanto pregunta De bomillanas Que lo quieren Un montón de bomillanas Es mejor Porque esa pregunta Es que quisiera hacer eso De verdad Esa no iba a bomillán La frega Ahí está bomillán Subió Es que Que me entienden No Esa pregunta fue muy absurda A ver que nos dice bonito Muy educadito Bien Qué raro A ver Vamos a entrenar A bomillán Se desanimó un montón A bomillanas Hay que entrenarlo ¡Ah! Ah ¿Me estás diciendo? Ah no A ver Tenemos cambios Tenemos Un millón de cambios A ver Hiroki Aviso Ayan 75 Curela 78 Vinicius 84 Y a bomillán A 87 Que a bomillán Era de 87 Descendió 86 Que ahorita Ya le iba a poner La 9 A Rashford Pero a bomillán Por favor No te lo puedo creer Bueno Yo soy feliz De que Hiroki Se sea Haya pasado 75 Yo soy muy feliz Ahorita mismo Soy muy feliz Vamos a jugar Contra el Monaco Ahora Fuerte de transferencia Uy Smailin Ya 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 Smailin Ya no Ya no Quiero Uy 12 millones Negociar Negociar No 12 millones No 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 Smailin me hizo una buena temporada Hay que ofrecerle más Vamos a ofrecer 13 millones Espero que Smailin Mira Si Smailin Se va de verdad Voy a extrañar a Smailin Pero Smailin Ya no tenía nada Tenía un montón de defensas No le vamos a bajar eso También no le vamos a ofrecer Tanto Así está bien A ver Ya ya 3 millones Perfecto Por favor Smailin De verdad Lo siento Pero te tienes que ir Smailin Te tienes que ir Hacemos un día de jugar con Mondaco Vámonos a la conferencia Y nuestro último partido De modo carrera Gente Nuestro último partido De modo carrera Y nuestro último partido Todo el video Vamos a ver Acá están hablando francés Es obvio Obviamente Esto es que Esto es mucho Pueden aprender Eso podemos hacer Espero que se reforcen Gracias Quien no se pregunta Perdón por eso El equipo de actuaciones De primera en este tiempo Podrá seguir así Podemos Gracias No responderé más preguntas Muchas preguntas Vámonos al partido Vamos a poner a Boboyan Para que no se desanime El Gaonés Que es un país De Gaon Por si no lo saben Vamos a poner esto Espero que no se confundamos Vamos a ver A Boboyan Ya se recuperó Gaesal también Vamos a Vamos a poner a Gaesal ¿Ya? Hiroki Hiroki está cansado Uy No, no, no Tiene que jugar Vinicius 84 Vinicius 84 Que nunca lo he visto así Devis de 77 Hala Todo el mundo ha subido Todo Menos y menos Que Nunca va a subir Push Bueno Push también ha subido Hace poco No es que Devis ha subido Que ahorita mismo Bueno Vamos a Boboyan Está cansado Firpo está cansado Vamos a poner a Devis Aunque ya sé que no sea defensa Pero vamos a ponerlo Convergación profesional Por favor No espero que se hayan reforzado Vamos a asegurarnos Que Devis está profesional Está profesional Gonnyo está cansado Pero lo vamos a poner Porque está feliz O el Inglete No, sí El Inglete se fue A ver A ver Uy Este sigue Oh Su madre Pero que se Ay, ay, ay Absurdo Absurdo es esto Nuestro último partido De Buena carrera Gente Nuestro último Porque Me voy a perder De todos los jugadores Debra Encima en casita En casita Nos vamos a despedir En casita Nuestro último partido De Fufa Vita Nuestro último partido De Fufa Vita Hay que ganarlo Hay que ganarlo Hay que ganarlo Ay, de aquí De aquí Vamos a cerrar De ese mal El Barcelona Con una gigantica oportunidad Para meterse En la fase De choques directos De la UEFA Champions League En el campo Hoy El histórico Fútbol Club Nos ignoramos el himno Comenzamos gente Nuestro último partido De nuevo carrera Nuestro último partido De FIFA 20 Vamos a ganarlo Uy Es que es que es que es No me gusta es que es Uy Me arrepiento No me arrepiento Mira, el Mónaco Se feció a Philip Jones Es que es Philip Jones Ya está más viejo Que Vinich Ay, Fernando Cedric Bacambus Se lo contentó el Mónaco Es que el Mónaco Tiene plata El Mónaco tiene plata Puede ser una alternativa Para anunciar un nuevo Modo carrera No lo sé Eso ya lo probamos Bueno, aunque Modo carrera También no lo voy a lanzar En vídeo Así que no tiene sentido Uy, ojo Se viene la máquina Se viene la bestia Se viene la bestia Ay, ay, ay Se viene la bestia No, bobbiam No está muy lejos ¿Veis? Uy, De Jong Qué guayazo Bueno, no sé por qué El Mónaco Es tonto Y tiene a Subachis De suplete Subachis es más Mejor que el combo Vamos a hacer algo No, no, no Quiero cansarte de Seguin No quiero cansarte de Seguin Quería mandarlo a jugar Estamos primero Con el punto En la Champions Uy, Bawe Buena Gezal Bawe Agobian Está adelantado Está adelantado Está adelantado Está adelantado Agobian No te quedes Agobian No te quedes Agobian No te quedes Corre, corre De Jong Corre Uy, qué buen centro Pero Agobian Ben Yedder Ah, me olvidé Ben Yedder Uno de los mejores jugadores Del año pasado Tercer en sal Tercer No, Tercer Cuidado Uy, Dios Casi la caga Ojo Ojo Qué golazo va a ser Uy Iba a ser un golazo Le di la media vuelta A Phil Jones Bueno Yo lo he quedado Ay, no No, no No, no No me lo pueden ver Lesionado No, no me lo pueden ver Lesionado ¿Me lo han lesionado? ¿Me lo han lesionado? Qué cabrón Se me lo han lesionado O sea Lo han No lo han lesionado No lo han lesionado ¿Desgrave? ¿Me están paulizando? No me toco Me lo han lesionado Se me lesionado el inglés Justo en mi último episodio Que el inglés se me lesiona Ay, estamos un poquito en AM Ay, la ingleta Ay, la ingleta Uy, pásala Vinicius Ay, no, que está, no, esa va muy cerca Corre Vinicius, corre No, se entró Uy, a ese poder, no, no, no le quedó piedra Olviendo aquí Pucha, así de increíble ingleta Igual así de lesionado Pobre el inglet, salió ahí triste Uy, cuidado Toño García, Toño García, ese era el del Levante ¿Será que se viene el gol ahora? Por ahí está bueno para medir el ciclo A ver, maldita, si era crack más adelante Ya saben a dónde estará jugando el equipo local en la próxima fecha Acá en EA Sports por la Liga Santander Ah, ya ¿Cómo que iba a jugar con un Sevilla a la Champions? Un Sevilla ni es clasificado En la vida real no Bueno, en la vida real también, pero en FIFA tampoco Yo he visto ¡Oh, qué buen pase! Soy un poco tonto de la cabeza Me podía ver acercándose Lo sé, lo entiendo Uy, no Corre, corre, Sisoko Sisoko Sácala, Sisoko Bien, Sisoko Aguilar Bringer Bien, Paulista Ah, este era Vinicius Escuché que Fiepo y Vinicius son las iguales Ya saben cuál es la diferencia ¿Vacambu? Cuando se conoce si me echara a Vacambu Vacambu ya pasó de momento ¡Uy, no! Escucha, hasta ahorita todavía no me tengo un gol No sé por qué no estoy jugando tan bien Debo ganar, ¿no? Corre, Dion, corre Corre, tú ves, Vinicius A ver, se pasa Mirá que... No, increíble ¡Oh, lo madre! Increíble, Vinicius El Rero Marín Vinicius no ha hecho nada De verdad Oh No, Jodín No se lo hace así Que literalmente me pueden sacar de una roja Como que estoy haciendo Miren, miren No sé por qué lo hago Dios mío Tiro aquí encima Ay, se va a acabar el primer tiempo y... Y... No veo, no veo No lo veo De Jong a 10, ¿no? Vinicius, Vinicius No, De Jong No, pues De Jong, caray De Jong también se ha cansado un poco Acambú Acambú Estoy Difícil, ¿eh? Ese partido lo quiero ganar Porque es mi último partido De FIFA 20 Hay que ganarlo Ah, no quiero cambiar nadie Muchas gracias Ay, cuidado Que el Monaco se ha reforzado un poquito Ay, no, que mierda Ay, no No sé qué le dice Jones Aguilar Aguilar Bender Cherson Martin ¿A dónde lo mandas, crack? ¿A dónde? ¿A dónde me puedes decir? A ver qué pasó Gracias A nadie le importa esto Ojo, ojo Uy, uy, uy Uy, uy, uy No puedes besar No hagas ese centro Es sano Es que es sano No me gusta besar la gente No me gusta besar Ah, es algo que estoy encima Voy a matar a besar Bueno, yo también Tengo que matar a mí mismo Uf Juego a Bojan Enri Ese me hace recordar un... Ay, eso para Roja Uy, Godín Cuidado, Godín Cuidadoito Tiene un aire Madre No creo que la metan Uy, Ben Jeter El centro Uy, no Qué buen centro de Ben Jeter ¿A fuego? Ay Browns Davis Corre No, pues Qué cobrosa Ay, ay, ay Para mí ¿Dónde está Vinicius? No está Ah, este no era Firpo Este era Davis Hace rato dije que Firpo y Vinicius Compárenlo, pero Bueno, ya saben Ahora ya saben Cuál es Bien, sigamos A ver, a ver Va a ser Caminos en Mónaco A ver qué Casi Han levantado Y el cartelito Se anuncia Quieren Bueno, creo que se han Han tomado el colaje El jefe El entrenador No sé Cada uno Favreo No he visto a Favreos Hace mucho Pero también Todo el costado Es suyo Esto puede ser Esto puede ser Gol del Barça Gol 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 De verdad Miren eso Miren eso Miren eso Miren No, no Vinicius es otro Rey Yo creo que Vinicius sin querer Al mil dos sesenta y yo No lo mete O no sé Con esto está bien Para despedir el FIFA 20 Este gol Creo que lo va a dar Ahí va la pelota Y la refiero Con tranquilidad Se queda con ella Soy Soy un poco borracho Que el jodas He visto que en FIFA 21 No se puede ir de frente Mira Si estás ganando por mil a cero Puedes ir de frente Al resultado final En FIFA 20 no hay Pues eso Eso me va a gustar De FIFA 21 Hay un montón de cambios Ya haré un video al respecto A UCHOE Me lo hacen al pobre Quexal Ay Golovín No juego con Golovín Ajito Ojito Vinicius no tiene mucha Impulsión No empujé Perdón Vamos a hacer unos cambios ya Nos quedan Algunos miniquitos A ver a Goin Ya no sé Ni bu Es que de verdad Ya es el último partido Yo ya no voy a jugar con Goin Vamos a meter a Griezmann Porque sabés que Que se han hecho Una ¿Aleksander Golevin? Esta puede ser buena Transporta bien el balón ¿Ale está? Mira Solo 20 minutos Le están quedando Este partido ¿Cómo veían? Acá la tiene el Barcelona Se la presta el suelo Entre ellos Quiere Que siga la jugada del gol Veámosla de nuevo A ver Enri Se va Enri Se va Mil A ver ¿A quién han metido? A ver Me gusta ver Ah Keita Valdez Sí es un jugador Queita Valdez Sí es bueno Tuño García Golevin Bakambu 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 Saban un equipo chino Creo que se lo trajo En Monaco No La vida real La vida real Creo que Bakambu Sigue en China Cuidado que me lo empatas Cuidado que me lo empatas Eso sí no me gusta No me va a gustar Bien Así soco Buena Si me lo llevo a empatar Al final De verdad que Voy a cerrar el video Pero muy Muy mala Pero creo que En eso no va a pasar Ah Es más alto Que Es más alto Que Big Shoe Y No Se está acabando Se está acabando Vamos a meter a Metemos a Hiroki Metemos a Hiroki Vamos a meter a Hiroki Al final Por Vinicius Se va Se va una leyenda Entre una leyenda No se va un crack Entre una leyenda Mejor Todavía Vinicius Tiene que alcanzar Al giro Perdón Ahí está Ahí está La tiene el crack Solo lleva el crack El crack El crack No No Y que Golazo Golazo Oh Dios Dios Mío Dios Mío Iba a ser el mejor gol De la historia Del fútbol Barcelona Ya entró Ya entró Hiroki Si Ya entró Hiroki Se fue Se fue Vinicius Pero Hay que darle la oportunidad A la leyenda Obvio Va a acabar con él Con la mínima Sin posibilidad Marito A corte Eeeh Gracias Pero Hiroki Y sigue con su magia Tocando el balón 87 87 Lo vamos a ganar Pero hubo 1-0 Hiroki Tu lo metes No Hiroki Ahí levanta el balón Alejandro Del área Se viene el porter Que puede Definir el partido Rock Y esta jugada No llega a nada ¿Te imaginas que me lo pate? ¿Te imaginas? No Ya me lo están regalando Me lo están regalando A ver Hiroki Mételo tú Hiroki Mételo tú No Hiroki No Hiroki Bueno ya Me calmo Lo vamos a ganar Lo vamos a ganar Bien Lo ganamos gente Es jugando nuestro último partido De FIFA 20 De verdad Hemos clasificado Aunque ya de verdad No por las curas De verdad A ver Vamos a ver Vamos a ver El 3-0 por partido Aunque ya vamos a cerrar Con esto Gente Extrañaré este juego Extrañaré al Hiroki Aunque no No por mucho Ya que me lo traería En una carrera Pero me gustó De verdad Me gustó este juego Lo disfruté El principio Seguro de 2020 Y en navidad Todavía tengo La cosa De verdad Es que me gustó Sobre el No es puesta Hasta la siguiente Especial Vamos a ver Se merecen Todos los héroes Sabíamos Mía Aunque no he hecho No he hecho mucho Feimos mejores Muchas gracias Bueno Ahí están Las preguntas A ver ¿Quiénes llegaron? Jugador recuperado No Kimmich se recuperó Jugador suspendido Ah Verdad Odin Está suspendido Pero en la Liga Santaner No En la Liga Santaner No Bueno Vamos a cerrar No Ya no voy a hacer Más partidos Queremos llegar Hasta el seguido A ver si Ah esto Ya Igual voy a mandar esto Creo Gracias Bueno gente Me ha gustado Este juego FIFA Inter De verdad También hay que hacer cambios Me ha gustado este juego Los extrañaré Y bueno Así la voy a gente Gracias FIFA Nos vemos en un próximo video chicos Extrañales de poco Chau